La mayoría de los monarcas de España y las reinas que fueron madres de reyes están enterrados en este monasterio. Dicen que la realeza española nace donde quiere, vive si puede en Madrid, pero siempre termina en el Escorial antes de subir al cielo. El monasterio de el Escorial, además de Panteón Real, es palacio, basílica, biblioteca y colegio. Toledo, la ciudad de las tres culturas, acogió en el Colegio de Doncellas Nobles a damas de sangre limpia, hijas de cristianos viejos. Un colegio de niñas y un convento de clausura, fundado por Margarita de Austria, compartían palacio en el monasterio de Santa Isabel de Madrid. En la Plaza de Oriente, un pasadizo unía el monasterio de la Encarnación con el antiguo Alcázar de Madrid. ¡Gracias! 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 Esta casa de reyes y monjes tiene 2.600 ventanas, 1.200 puertas, 86 escaleras, 15 claustros y 9 torres. En estos bosques, Felipe II quiso construir el monumento más grande de la cristiandad. Esotérica y religiosa, renacentista y herreriana, así es la octava maravilla del mundo que nos mira desafiante a las puertas de la Sierra Madrileña para contarnos en silencio la historia del siglo de oro español. A los pies del monte Abantos y a menos de una hora de camino de la capital española está el real sitio de San Lorenzo del Escorial. El hijo del emperador Carlos V, Felipe II, heredó una corona en la que nunca se ponía el sol y él nos ha legado un monasterio único en una antigua zona de caza conocida como el Monte del Buen Oso. El escorial, monasterio y sitio han sido declarados bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Felipe II tardó cuatro años en escoger un lugar adecuado para determinar el enclave de este coloso, que tendría dos características. Su tamaño, con una superficie construida de más de 33.000 metros cuadrados y la solidez de su edificación, sillar sobre sillar de granito al más puro y recio estilo del Renacimiento español. Para terminarlo, solo hicieron falta algo menos de 20 años. Todo un récord para la época. Este recinto cumplirá varias funciones. Hay que tener en cuenta que Felipe II tenía una necesidad clarísima ante este gran proyecto, conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín y dar sepultura a su padre, Carlos V, y crear así un gran mausoleo para su familia. Él manda una comisión, organiza, crea una comisión, para dar respuesta a estas dos necesidades. Ciertamente la comisión barajó, además de la Sierra del Guadarrama, del Monte Abantos, otros lugares, como Aranjuez, Manzanares, pero ya en 1560 se tomó la decisión de que el lugar en el Monte Abantos era el más idóneo. A pesar de las diversas opiniones que hay sobre este tema, hay que ser un poco práctico. Ciertamente estamos a 50 kilómetros de Madrid, es un lugar con abundante agua, las canteras de granito son abundantes, de pizarra, ambos materiales son los estrellas en la construcción del monasterio del Escorial. Y también va a ser, no podemos olvidar, el clima del Escorial, un clima fresco, como sabemos todos los que vivimos en Madrid, y efectivamente Felipe II va a pasar ahí normalmente desde Semana Santa hasta otoño. Probablemente estas son las razones más lógicas para la elección de este lugar ideal donde crea este monasterio-palacio con biblioteca y donde va a crear, a diferencia de Aranjuez, que era el palacio en la naturaleza, el monasterio del Escorial es un proyecto artístico y cultural. La extracción y tallado de la piedra requería la participación de distintos profesionales de la cantería. Los llamados sacadores determinaban visualmente, como si de magos se tratara, qué dimensiones tendría el bloque y por dónde se fracturaría el granito. En Roma, había un sagaz arquitecto que ya había demostrado su valía en la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, como discípulo de Miguel Ángel. Felipe II contrató a Juan Bautista de Toledo para construir el monasterio de El Escorial. En 1561, Juan Bautista de Toledo empieza la llamada Traza Universal, realizando los primeros bocetos y planos de este edificio, influido por las plantas cruciformes de los hospitales españoles e italianos del siglo XV y, sobre todo, por los monasterios medievales. El resultado final de este monasterio tenía que reflejar la personalidad austera de Felipe II. La piedra berroqueña que se utilizó para la construcción del monasterio de El Escorial se extraía de las canteras de la Sierra de Guadarrama. El más utilizado en los sillares del monasterio procede de Alpedrete y Zarzalejo. La leyenda del perro negro cuenta que, en el inicio de las obras, un perro paseaba por el lugar atemorizando a los trabajadores y el rey ordenó matarlo. Según dicen, 21 años después, el perro volvió a aullar para atormentar a Felipe II y vengarse de él. Pero el rey era un hombre de fe católica inquebrantable. Los historiadores Elliot y Parker especialmente han contribuido a quitar o disipar la leyenda negra que había sobre, y que incluso en cierta forma todavía existe hoy, sobre Felipe II. Tenemos que tener en cuenta que Felipe II fue un gran, o sea, un gobernante de un gran imperio que fue, él mismo hizo una política muy española y muy católica y esto le generó una gran cantidad de, a veces, de exageraciones, calumnias y ataques ideológicos. Pero hay que tener en cuenta que fue un hombre muy comprometido, muy responsable de su ser rey. Él se consideraba rey ante Dios, ante el cual iba a tener que dar explicaciones. Es una persona de gran responsabilidad y, desde luego, tuvo muchísimo celo en el cumplimiento de su deber. Es, además, una persona de gran cultura, vastísima, gran amante de la naturaleza, de la caza y, bueno, pues hay que tener en cuenta que es una persona bastante completa en todas sus facetas. En su vida personal, además, fue dura porque perdió a su madre con 12 años, perdió cuatro mujeres, bueno, tuvo un gobierno muy largo, de 43 años y, bueno, pues, lógicamente, toda su vida no fue con la misma personalidad y se pueden entender algunas de sus facetas, pues, más como rey prudente o persona un poco más, eso, pues, ya con los años, un poco más triste o más melancólica. La imagen de San Lorenzo, parrilla en mano, preside la fachada principal. A este santo está consagrado el monasterio, porque el día de su onomástica se consiguió la victoria en la batalla de San Quintín. En 1563 se coloca la primera piedra del monasterio. Ese mismo año se incorpora a las obras, como arquitecto adjunto, Juan de Herrera, que posteriormente asumiría la dirección a la muerte de Juan Bautista de Toledo. En 1576, Herrera ya dirigía con plenos poderes la colosal obra, lo que le permitió simplificar la rigurosa geometría del edificio. Juan de Herrera redujo el número de torres, levantó una planta más y habilitó la biblioteca real. En 1584 se da por finalizado el monasterio, aunque no fue hasta 1586 cuando se terminó la Real Basílica. Las arcas públicas podían permitirse semejante dispendio en este monasterio. Felipe II recibió una buena situación económica. Tenía muchos ingresos. Especialmente venían de dos orígenes. Los impuestos, especialmente de Castilla, surtían de una gran cantidad de dinero. Y, por supuesto, las remesas de plata que venían del Nuevo Mundo. Comparativamente con otros monarcas europeos, su situación económica no era mala. Pero, ciertamente, hay que volver a insistir en lo descomunal de lo que él gobernaba y de las empresas en las que llevó a cabo. Y entonces, esto le produjo los problemas más claros, que es que, a pesar de tener ingresos importantes, no tenía capacidad ni flexibilidad la Real Hacienda para pagar en momentos concretos en lugares concretos. Esta dificultad de tener dinero líquido, a pesar de tener ingresos, le obligaba a pedir créditos. Y esto le hizo endeudarse con los banqueros, especialmente extranjeros, que lo que aumentó, esto tuvo muchísimos costes. Y esto es lo que provocó que en la segunda mitad, a partir de mediados del siglo XVI, se produjeran tres grandes quiebras del Estado. Pero el problema no era tanto la cantidad de dinero como la capacidad de poder pagar en un momento concreto, en un lugar concreto, que le forzaba el crédito. En la zona del Palacio de Felipe II está la Galería de Batallas. Sus 10 metros de ancho se prolongan en un recorrido de 55 metros, engalanados con tapices. En ellos se representan escenas de las campañas más importantes de los monarcas de la Edad Media, como la Batalla de la Igueruela. En 1431, las tropas del rey Juan II de Castilla, mandadas por don Álvaro de Luna, derrotaron en la Sierra Granadina de Elvira a las tropas de la dinastía nazarí, que mandaban el reino de Granada. Desgraciadamente, no se supo aprovechar los resultados de esta gran victoria, porque las guerras civiles y las intrigas en el reino de Castilla hicieron que no volvió a haber una gran campaña contra Granada hasta la época de los reyes católicos, que culminó con la conquista de la ciudad en 1492. La Batalla de la Igueruela, en época de Juan II, fue tan cruenta que hasta los árboles del lugar perecieron, quedando en pie solo una triste higuera que le dio nombre. En la Batalla de San Quintín, otro rey, Felipe II, obtuvo la victoria y por su gran estrategia se le llamó El Prudente. La Batalla de San Quintín es muy importante y, además, inaugura un reinado verdaderamente singular y trascendental como es el de Felipe II. Felipe II, ya sin la corona imperial, puede orientar su actividad hacia los estados peninsulares y también hacia Flandes. Y, entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? El gran enemigo de la corona de Castilla y de Aragón es Francia. Entonces, hay que vigilar a Francia. Francia, además, preocupada por el dominio, casi hegemonía, de España en Italia, pues, ataca, con el duque de Risa, ataca el reino de Nápoles. Y Felipe II contesta rápidamente, en una acción envolvente, le contesta enviando las tropas españolas, que están en Flandes, las envía a Francia, pasan inmediatamente la frontera de Francia y, enseguida, se produce el encuentro en San Quintín, que es una victoria rotunda y muy celebrada de los ejércitos españoles. Tan celebrada como que, inmediatamente, a Felipe II se le ocurre levantar el monasterio del Escorial con esa forma de parrilla, porque la batalla de San Quintín es el 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo, que, según la tradición, murió asado. Una noche, Felipe II no podía dormir y avisó a su lector de cabecera para que, mientras le leía, él pudiera conciliar el sueño. A las tres horas le dijo, Diego, no me duermo. Y éste le contestó, pero yo sí. Cerró el libro y se marchó de la alcoba, dejando boquiabierto al rey. Felipe II padecía artritis y, además, la enfermedad de la gota. Los dolores le postraban en esta silla en sus desplazamientos. La acumulación de ácido úrico era debida a una dieta con exceso de proteínas, hasta el punto que un permiso papal le permitía comer carne, incluso en Viernes Santo. Sus hijas mayores, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, vivieron con preocupación el deterioro físico de su padre. Antonio Pérez, consejero de Estado de Felipe II, fue perseguido por la Santa Inquisición y la utilización de sus textos promovió la llamada Leyenda Negra. La Inquisición de la Iglesia son dos grandes instituciones para las cuales no hay fronteras. Entonces, la forma de atrapar a Antonio Pérez es mandarla a la Inquisición en un proceso complicado, en el cual también se involucran las autoridades aragonesas, la nuza y compañía, que tratan de reivindicar sus fueros y que están siendo conculcados. Bueno, en definitiva, Antonio Pérez se escapa y ahí es el momento en que vende todos sus secretos a los enemigos tradicionales de España. Les vende a los ingleses, les vende a los flamencos, que están a punto ya de separarse o de querer separarse de la corona española. Y entonces ahí comienza lo que luego Julián de Judería llamaría la Leyenda Negra. Es esa imagen siniestra, falaz, que se ha dado de España y que siempre se ha dado de los grandes imperios, como puede ocurrir ahora con Estados Unidos. Estados Unidos levanta adhesiones, pero levanta también muchísimas condenas precisamente por el podrío que tiene a España y le pasó mucho de eso. Y se sirvieron los detractores de España, se sirvieron de los textos de Antonio Pérez. El sentimiento religioso de Felipe II se materializa en la iglesia consagrada como basílica que preside el conjunto monumental de El Escorial. En el patio de reyes, las fachadas laterales pertenecen al colegio y al convento. Al fondo están la torre de las campanillas y la torre de las campanas o del reloj. En el frontal nos reciben los reyes de Judá. Se dice que seis reyes y un santo salieron de este canto y quedó para otro tanto. Porque para las estatuas de San Lorenzo y los reyes se utilizó un mismo bloque de granito de grandes dimensiones. La iglesia conventual es de planta cuadrada con una cúpula central y una bóveda de cañón cubre cada uno de los cuatro brazos. El retablo del altar fue diseñado por Juan de Herrera. Su base es de jaspe rojo y sobre ella se elevan tres pisos de columnas de jaspe verde rematado por un ático con frontón. En el sotacoro está la bóveda plana diseñada por Juan de Herrera. La discusión sobre si esta bóveda podría soportar el peso obligó al maestro a colocar una columna central y seguro de sus cálculos matemáticos la hizo de cartón. Cuando Felipe II dijo que no era de su agrado Herrera la derribó de un manotazo asustando a todos menos al rey que le increpó con sorna. Herrera, Herrera, con el rey no se juega. La planta del sotacoro en donde está ubicada la antigua iglesia vieja o de prestado repite a menor escala la planta de la iglesia mayor. La derrota en la batalla de los Gelbes en una isla al norte de la actual Túnez se le notificó a Felipe II mientras se hallaba en el escorial muy probablemente mientras rezaba en esta iglesia. Dicen que durante 300 años los huesos de los soldados españoles formaron una gran pirámide visible desde el mar. En la aldea de los Gelbes entra dentro de esos problemas que tienen el imperio otomano por un lado y los príncipes y el papado católico. Se desarrolla fundamentalmente tanto en el continente Solimán el Magnífico ya había conquistado Belgrado y se puso a las puertas de Viena pero también había un desarrollo en el Mediterráneo y había unos puntos en manos de los otomanos una serie de plazas que era muy importante para los cristianos dominarlos. Uno de ellos era Trípoli y justamente los Gelbes se organiza para conquistar Trípoli. Al llegar a los Gelbes es cuando precisamente los turcomanos se dan cuenta porque han tardado muchísimo en prepararlo y se dan cuenta de que van hacia Trípoli. Y es entonces cuando organizan una gran armada que trata de combatir a los cristianos. Los cristianos se hacen fuertes en Gelbes. Intentan salir con las naves y en ese momento llega la armada turca y destruye prácticamente más o menos la mitad de la armada. Y hay un grupo de cristianos que se atrincheran en un castillo dentro de Gelbes. Allí sufren tres meses prácticamente de asaltos y de fin de continuo hasta que al final se entregan. Por tanto, es un fracaso para esta combinación de fuerzas. Aunque Gelbes fue una derrota en toda regla efectivamente para la SAR, para la armada y para las tropas cristianas en realidad tuvo un momento positivo y es precisamente que Felipe II se da cuenta de la importancia de reforzar la flota. Entonces, lo que hace es sacar dinero para los presidios, los presidios africanos y dedicarlo a la reforma de la flota. Esta importancia de la flota frente a los turcos y ya muerto Solimán es lo que hace que ya en 1571 se produzca la definitiva batalla de Lepanto. En el subsuelo del monasterio de El Escorial se excavó una cripta que aloja el panteón de reyes y de las reinas que fueron madres de reyes. Una de las funciones primordiales de El Escorial es ser el lugar de enterramiento de los reyes de España. No están aquí los restos de Felipe V, Fernando VI ni de sus esposas porque están en la granja de San Ildefonso y en el monasterio de las Salesas Reales. En esta cámara circular el Cristo de Doménico Guidi separa los sepulcros de los reyes de los de las reinas y consortes. En estos sepulcros de mármol y bronce están enterrados el emperador por Carlos V y debajo su hijo Felipe II de quien cuentan que dijo Yo he hecho una morada para Dios y que mi hijo si quiere la use para sus huesos y los de sus padres. La emperatriz Isabel de Portugal madre de Felipe II está en el lado opuesto a las urnas de los reyes junto a otras reinas. Los cuerpos de los monarcas permanecen varios años en una cámara aledaña llamada El Pudridero antes de ser enterrados bajo la cúpula de este panteón adornada con grutescos de bronce El ramal contiguo al panteón de reyes alberga el panteón de infantes donde está el sepulcro de Juan de Austria conocido como el héroe de la batalla de Lepanto Ha sido la batalla más grande de carácter naval que se ha celebrado jamás participaron más de 500 barcos y más de 175.000 personas fue la más sangrienta murieron 7.000 cristianos y entre 30 y 40.000 turcos y significó el triunfo de la escuadra de la Santa Liga comandada por Juan de Austria sobre la escuadra turca mandada por Alibajá gracias a esta victoria se contuvo el impulso turco en el Mediterráneo aunque no se acabó con su poderío y esta batalla significa también el fin de los barcos de Remus en el Mediterráneo las famosas galeras a partir de ahora los barcos serán mayoritariamente a vela la biblioteca del monasterio de El Escorial junto con la Biblioteca Nacional de Madrid es uno de los núcleos humanísticos más importantes de España Felipe II deseó que en este conjunto arquitectónico se unieran el poder la fe y el saber En la Biblioteca Real hay más de 40.000 textos escritos entre los que se halla una gran colección de manuscritos latinos griegos hebreos y árabes bajo los frescos de la bóveda de cañón de Pelegrino Tibaldi que recuerda a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel en el Vaticano Felipe II muy formado en matemáticas y filosofía dicen que también se interesó por las ciencias esotéricas para encontrar un remedio curativo para sus dolencias quizás por eso en la Biblioteca del monasterio hay volúmenes sobre la magia la astrología y la alquimia probablemente fue el padre Sigüenza quien determinó la temática de los frescos de la bóveda Felipe II recopiló por todo el mundo volúmenes de cualquier temática independientemente de que fueran admitidos o no por la estricta observancia de las normas del concilio de Trento el rey no sólo era coleccionista de libros sino que también le apasionaban las reliquias en el inventario oficial escurialense de 2004 se contabilizaron 7.420 de un total de 678 santos entre las que hay cuerpos enteros piernas brazos y cabezas en la zona conventual está el claustro principal bajo que rodea al patio de los evangelistas la escalera principal no fue realizada por Juan Bautista de Toledo sino al parecer por el arquitecto y pintor italiano Giovanni Castello llamado el Bergamasco la fastuosa bóveda del muro occidental fue pintada por Luca Giordano en 1692 en la parte inferior Carlos II muestra la gloria de la monarquía española a su madre Mariana de Austria y a su esposa Mariana de Neoburgo las galerías del claustro principal están decoradas con 54 pinturas sobre la historia de la redención los frescos siguen un ciclo cronológico desde el nacimiento de la virgen hasta el juicio final y su autor fue Pellegrino Tibaldi un pintor que Felipe II hizo traer desde Italia este templete dórico del patio de los evangelistas es obra de Juan de Herrera y simboliza la fuente de la gracia y de la vida espiritual y el jardín del Edén con los cuatro ríos que riegan el mundo la galería de convalecientes en el siglo XVI se denominaba los corredores del sol las del sur fueron proyectadas por Juan Bautista de Toledo y las del este por Juan de Herrera la galería consta de dos plantas la baja tiene una arquería sobre columnas de orden dórico y la superior es una logia adintelada de la misma altura con columnas jónicas y vanos desiguales como rey católico Felipe II podía interferir los procesos de herejía y brujería del tribunal de la santa inquisición y del santo oficio hasta el siglo XV no podemos hablar de inquisición española bajo el control de la monarquía y como única institución común a todos los españoles el castigo físico a los herejes se remonta al siglo XII en el sur de Francia Felipe II odiaba la adulación en los actos públicos era exigente en el ceremonial pero en la intimidad era sencillo vestía de negro y no le gustaba que le llamaran majestad las salas capitulares las salas capitulares estaban destinadas a las asambleas que celebraban los cien monjes que habitaban el monasterio y que se sentaban bajo esta bóveda de cañón con frescos de granelo y castelo en estos bancos de madera hay dos salas capitulares la sala vicarial donde las reuniones las presidía el vicario y la sala prioral en la que lo hacía el prior estas salas están decoradas con obras de Tiziano como la última cena descanso en la huida a Egipto o la oración en el huerto y el óleo sobre lienzo el martirio de San Mauricio de El Greco otros autores de la talla de Rivera Tintoretto o Velázquez también tienen obras expuestas en estas salas cuenta la leyenda que Felipe II recibió una misteriosa carta firmada por Nostradamus el adivino más famoso de la época no se sabe qué contenía la carta pero se supone que el mago quería disuadirle de entablar una guerra con Francia ya que trabajaba para el rey francés dicen que Felipe II ni siquiera leyó el horóscopo que se adjuntaba le contestó dándole las gracias y pagando sus servicios estas salas del recinto escurialense pertenecen a la zona denominada Palacio de los Borbones el oratorio del rey tiene un altar con el lienzo de la sagrada familia de Luca Giordano la pieza del costurero pertenecía al cuarto de la entonces princesa de Asturias María Luisa de Parma esposa de Carlos IV los tapices de la real fábrica de Santa Bárbara cubren las paredes por completo para resguardar del frío a los reyes durante las jornadas otoñales esta habitación era el aseo y tiene una curiosa estructura al fondo donde estaba el retrete la magnífica cama del dormitorio del rey de manufactura francesa perteneció a Carlos IV el comedor de diario está decorado con tapices sobre cartones de Goya Aguirre y Castillo Carlos III que vivía en la zona llamada Mango de la Parrilla adaptó todos estos espacios para que la familia real estuviera más cómoda el licenciado fray Antonio Cervera de la Torre publicó en Madrid en el año 1600 un curiosísimo libro titulado Testimonio auténtico y verdadero de las cosas notables que pasaron en la dichosa muerte del rey nuestro señor don Felipe II en este libro se cuenta detalladamente cómo llegó hasta el monasterio de El Escorial un rey ya enfermo a finales de junio de 1598 en contra del criterio médico Felipe II viajó desde Madrid a San Lorenzo el Real le acometieron unas fiebres tercianas y dos abscesos en una pierna fray Antonio Cervera escribió que sólo esto hubiera bastado para matarle aun cuando no hubiera otra cosa y que antes de esta dolencia postrera venía el rey muy castigado por la gota que heredó de su padre en el tramo final de sus dolencias permaneció tumbado echado de espaldas sin poderse mover y los dolores impedían hasta el cambio de la ropa de cama un rey que había sido tan limpísimo y que no toleró jamás en su cuarto raya en la pared ni mancha en el suelo la enfermedad duró 53 días y a las 5 de la mañana del domingo 13 de septiembre de 1598 con dos o tres boqueadas como un niño se le arrancó el alma al acabar la noche y entrar el día con la salida del sol en abril de 2017 se inauguró en la sala de honor del palacio público del monasterio una exposición organizada por patrimonio nacional dedicada a uno de los pintores españoles más importantes del siglo XVI Juan Fernández de Navarrete conocido como Navarrete el Mudo El Calvario de Roger van der Weyden fotografiado con cámaras infrarrojas para su reciente restauración está en las salas del piso bajo de la Casa del Rey en el llamado Palacio de Verano en una zona habilitada para exponer varias obras pictóricas del monasterio en el siglo XVI la vida cotidiana del pueblo se desarrollaba en las calles de los pueblos y ciudades convivían cristianos y moriscos y ambos se encargaban del abastecimiento de la población y en especial de los grandes palacios reales los mercados muchas veces ambulantes eran el centro de encuentro de las clases pobres y medias todavía estaban latentes los enfrentamientos entre dos culturas diferentes los motivos de la expulsión de los moriscos son muy claros existe un miedo a que se vuelvan a levantar el último levantamiento había sido en la época del padre de Felipe III en la época de Felipe II en las alpujarras y estaban como apostados ahí y siempre se temía que en un momento determinado se aliaran con el enemigo de España de esa hora y entonces el duque de Lerma pues ya dice vamos a acabar con esto y bueno la forma de acabar cuál es pues la expulsión de España de esta ya casi la única minoría étnico-cultural que existía entonces se les expulsa en 1609 casi sin tener en cuenta lo que va a ocurrir las gravísimas consecuencias que va a tener la expulsión de los moriscos porque nosotros hablamos mucho de la expulsión de los judíos pero probablemente no tuvo tanta importancia la expulsión de los judíos como la expulsión de los moriscos los moriscos eran los que sostenían fundamentalmente la agricultura en lo que sería Aragón y Valencia ahora y al verse estas tierras desprovistas de esa mano de obra tan eficaz tan cualificada tan especializada además en riego se podría por decir que la acequia llora cuando se van los moriscos pues va a sufrir mucho y bueno en buena medida la burguesía va a tener que pedir sopitas y socorro a Madrid de ahí probablemente la mayor vinculación que ha tenido el reino de Valencia o Valencia la comunidad de Valencia con el poder central porque en un momento se les ayuda a superar esa gran crisis que ha venido como consecuencia de la expulsión de los moriscos la casita de abajo o del príncipe fue construida a finales del siglo XVIII por Juan de Villanueva para el futuro rey Carlos IV está a cinco minutos del monasterio de El Escorial en el interior de la casita de abajo destacan los techos pompeyanos de Vicente Gómez y Luis Japelli los estucos neoclásicos diseñados por Ferroni y la mesa del comedor sobre columnas corintias elaborada en la fábrica del Buen Retiro Antonio Ponz intelectual y viajero español dijo sobre este palacio que para especificar todo lo que hay en materia de bellas artes mármoles pavimentos techos porcelanas alhajas y muebles sería menester escribir un libro este edificio es una pequeña joya bajo la sombra del gran escorial la casita de arriba o del infante fue construida por Juan de Villanueva por encargo de Carlos III para su hijo el infante Gabriel entre 1771 y 1773 en la fachada una placa detalla que este palacio fue restaurado en 1984 reinando Juan Carlos I desde el jardín principal hay una vista excelente del monasterio de El Escorial dada su proximidad la casita del infante es un edificio neoclásico de planta cuadrada articulado en torno a una sala central de doble altura coronada por una bóveda con cuatro tragaluces circulares el rey Juan Carlos I residió aquí durante algún tiempo recientemente la casita del infante ha sido redecorada con pinturas de Pedro de Horrente Daniel Segers y Onofri Crescencio las demás dependencias circundan a la sala central y cuando se construyó fue ideada posiblemente para celebrar audiciones de conciertos de cámara a los que era muy aficionado el infante Gabriel de Borbón cuando utilizaba este pabellón como lugar de descanso y recreo en Toledo la ciudad que durante siglos acogió a cristianos judíos y árabes se encuentra el colegio de doncellas nobles edificado durante el reinado de Felipe II el colegio de doncellas nobles tiene como patronos al arzobispo de Toledo y al propio Felipe II que estableció su protección con estas palabras por nos y por los reyes de Castilla nuestros sucesores en 1557 se firma una orden rectora y la ilustre corporación de las doncellas nobles pasa a denominarse colegio de nuestra señora de los remedios esta institución religiosa tiene estancias tan austeras como la discreta sala de visitas o tan nobles como el salón rectoral con tapices de la real fábrica y un lienzo del fundador el cardenal arzobispo de Toledo Juan Martínez Silicio para ingresar en este colegio había que cumplir normas estrictas los estatutos de limpieza de sangre exigían que los cristianos vamos que los conversos perdón tuvieran la capacidad de demostrar que sus padres y sus cuatro abuelos no hubiesen sido judíos o musulmanes o gentiles esta situación de los cristianos conversos por lo tanto va a suponer esta exigencia de la limpieza de sangre es una discriminación de los nuevos cristianos esta situación hay que tener en cuenta que no estuvo en el derecho público sino que fue asumida voluntariamente por algunas instituciones dicho esto hay que decir que tanto en distintos momentos tanto los papas como diferentes personalidades de la iglesia incluidos a Ignacio de Loyola que estaba totalmente en contra lucharon contra esta aplicación de la limpieza de sangre esto quiere decir por lo tanto que van a ser las instituciones que lo adoptarán o no libremente y algunas veces en algunos momentos o en otros dicho esto es a mediados del siglo XV cuando comienza esta situación que lo que va a pretender es que los cristianos viejos quieren sacar es una forma de marginar a los conversos de la ocupación de cargos importantes a fin de cuentas y entonces un caso muy claro es el caso del cardenal silicio porque por ejemplo el cabildo de la catedral de Toledo estaba en contra de asumir estos estatutos de limpieza de sangre pero al llegar el cardenal silicio fuerza al cabildo a introducir estos estatutos porque él se opone radicalmente a que un converso que era hijo de un reo o culpable condenado por la inquisición ocupase un cargo en el cabildo y entonces esto es lo que va a tener como consecuencia que se introduzca el estatuto de limpieza de sangre en la catedral de Toledo es ciertamente una situación horrible y como bueno lo quiero ejemplificar en la crítica que hace San Ignacio de Loyola y aunque se intentó quitar tuvo sus momentos más altos y bajos pero ciertamente no fue fácil porque es una actitud que prendió en la sociedad el mausoleo del cardenal silicio ocupa la nave central de la iglesia gracias a su iniciativa el colegio educaba a niñas huérfanas que recibirían una dote de 100.000 maravedís si contraían matrimonio en el centro de Madrid a escasos metros de Atocha arropado por jardines está el monasterio de Santa Isabel el monasterio de Santa Isabel es un real patronato que agrupa dos fundaciones un colegio de niñas y el convento de clausura fundado por la esposa del hijo de Felipe II Margarita de Austria ambos ubicados en un palacio del siglo XVI el escudo de los austrias está en honor a su fundadora la reina Margarita sometida a intrigas palaciegas por parte del duque de Lerma estas intrigas pasan por colocar en posiciones estratégicas para poder espiar a la reina a familiares no solamente se conforma con colocar a sus hijos y conseguir que sus hijos o sus cuñados a los que nombra virreyes de Panamá virreyes de Perú etcétera sino que también ubica en posiciones estratégicas a su esposa a Catalina de Ceda y a su cuñada la duquesa de Altamira además la reina había llegado a la corte acompañada de un séquito austriaco un séquito alemán en el que trae como consejera mayor a María Sidonia una mujer con la que puede hablar alemán y una mujer que él de alguna manera retarda se para casándola con el duque de Barajas un hombre ya anciano mayor viudo simplemente con la intención insisto de aislar a la reina dentro de lo que es el palacio real Santa Isabel sufrió dos grandes incendios uno en el siglo XVIII y otro a principios de la guerra civil donde el convento fue incendiado y saqueado perdiéndose numerosas obras de arte en el retablo del altar mayor hay un óleo del éxtasis de San Agustín y Santa Mónica realizado por Antonio Arias uno de los mejores pintores de la Escuela de Madrid en esta placa se agradece al rey Felipe IV la construcción de esta iglesia de Santa Isabel en la iglesia del monasterio están expuestos varios óleos de inmaculadas y tallas de imaginería religiosa finamente policromadas también hay imágenes de carácter devocional y grandes cuadros de celebridades como el del arzobispo San Leandro de Sevilla otras pinturas relevantes son la inmaculada concepción de Antonio Palomino rodeada de ángeles con los símbolos de las letanías el arcángel yejudiel del florentino Vicente Carducho y la conversación entre San Antonio y San Pablo mientras un cuervo les lleva pan en su pico en la madrileña plaza de oriente el real monasterio de la encarnación sigue en pie desde el siglo XVII a muy pocos metros del palacio real el monasterio de la encarnación fue terminado por el hijo de Felipe II Felipe III su esposa Margarita de Austria que inició las obras murió en 1611 antes de haber acabado el convento que se rige por la regla agustiniana desde hace más de cuatro siglos en el frontal de la iglesia se observan los escudos de los monarcas fundadores y el relieve central de la Anunciación las fachadas son de piedra berroqueña al estilo clasicista herreriano el edificio se articula en torno a amplios patios interiores para la meditación de las monjas y las novicias que ingresan en el convento los preceptos que tienen que cumplir las jóvenes que van a ingresar en el monasterio son dos pruebas en un primer momento la primera prueba que es realizada por un vicario que ha sido ordenado por el cardenal es fundamentalmente saber la pureza espiritual conocer la pureza espiritual de estas jóvenes novicias es averiguar si verdaderamente conocen lo que es los preceptos de la regla saber cómo funciona la regla y sobre todo el demostrar de alguna manera también su pureza en cuanto que no hayan sido ni violentadas ni ultrajadas todo ello teniendo en cuenta esos tres primeros principios que hablábamos en un primer momento esos tres primeros votos que hablábamos en un primer momento de castidad pobreza y obediencia cuando las jóvenes ingresan con aproximadamente 15-16 años pasan un año de noviciado posteriormente ellas van cumpliendo una serie de principios una serie de vida monacal que se basa fundamentalmente en la oración en la vida contemplativa y en la oración y luego son controladas como hemos dicho por una jerarquía es decir que no solamente es crear un monasterio para que unas jóvenes recen eternamente y por el alma de los reyes sino que además esas jóvenes según implica Trento tienen que ser controladas de alguna forma o vigiladas de alguna forma para que esos principios sean eficaces es decir se cumplan por lo tanto esa jerarquía religiosa que viene dada desde la priora a la abadesa a la presidenta y a la superiora son las encargadas de alguna manera de que esos principios esas reglas se lleven a cabo dentro del convento hay que tener en cuenta que es una vida de clausura que es una vida eterna es una vida en la que ellas no pueden salir del convento nada más que para casos muy excepcionales en el caso por ejemplo de la encarnación salieron exclusivamente o salen exclusivamente en el momento en que se trasladan a algún tipo de reliquia de un monasterio o a otro por ejemplo en caso de enfermedad el claustro bajo basado en el patrón escurialense de Juan de Herrera tiene lienzos de Cristo y la Virgen donados por el cardenal Zapata con motivo de la toma de hábito de su sobrina en el coro hay un crucifijo de marfil sobre la urna de Ébano con el Cristo yacente de Perroni y la Santa Cena de Carducho encima de la reja que comunica con la iglesia el órgano actual que se usa en las celebraciones y conciertos es del siglo XIX y sustituye al original regalado por Isabel Clara Eugenia hija predilecta de Felipe II se construyeron cuatro balcones y uno de ellos fue para alojar este instrumento el convento de la encarnación cumple una labor muy importante dentro de lo que es la infraestructura de la corte madrileña es el lugar donde la reina puede ir a orar de forma personal sola es el lugar que se levanta para que de alguna forma los aristócratas o las aristócratas en este caso españolas puedan también recogerse pero sobre todo cumple una función que es la función establecida por Trento Trento lo que determina de alguna manera no solamente es hacer una reforma de la iglesia no solamente es vigilar de alguna manera que esa religiosidad se cumpla sino sobre todo establecer una serie de preceptos para regular las órdenes monásticas estos preceptos vienen estipulados desde Trento y en particular serían tres votos fundamentales que es el voto de pobreza el voto de obediencia y el voto de castidad la iglesia tiene planta de cruz latina y está decorada con frescos de ángeles en las pechinas y una cúpula pintada por Antonio González Velázquez dos lienzos de San Felipe y Santa Margarita recuerdan a los reyes fundadores del monasterio todos los 27 de julio se produce un hecho milagroso al exponer al público la reliquia de San Pantaleón la sangre que contiene la ampolla se vuelve líquida y brillante durante 48 horas volviendo a coagularse pasada la fecha de su martirio y decapitación en el año 305 en esta sala está enterrada la primera priora del monasterio de la encarnación la madre Mariana de San José fundadora de las Agustinas Recoletas el colegio toledano de doncellas nobles y los monasterios madrileños de Santa Isabel y la encarnación son tres tesoros de la corona española el conjunto monástico de San Lorenzo el Real de El Escorial es sin lugar a dudas la obra maestra de la arquitectura del siglo XVI Fray José de Sigüenza el gran erudito de la Orden Jerónima definió así el monasterio de El Escorial quien contemple este edificio y vea la proporción y el buen oficio de sus partes hallará aquí juntas casi todas las grandezas que se han elogiado a lo largo de los siglos de la Orden Jerónima y el Espíritu de la Orden Jerónima de la Orden Jerónima de la Orden Jerónima ¡Gracias!